Vamos, vamos, avanzamos más con más canciones, primeramente, algo, ahora vamos a tocar algo de lo más pequeñito, lo que nosotros también queramos, este, nos toque a nosotros, vamos, tocar algo de lo nuestro, lo que nosotros queremos tocar, a ver, vamos a ver quién quiere bailar, quién baila con el moño colorado, primeramente, bailamos, se baila, se baila bonito, se goza de lo lindo, el moño colorado, oí, que no, oí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.